¡Hola chicos! Hoy os voy a mostrar cómo hacer huevos benedict Os dije la semana pasada que íbamos a utilizar el pan hecho en el microondas con harina de coco Y era para esta receta porque es... no sé si sabéis lo que son los huevos benedict Pero es básicamente un trozo de pan, bacon, un huevo pochado y salsa holandesa La que también nos enseñé hace unas semanas atrás Así que vamos a utilizar todas estas recetas para hacer la de hoy Que está riquísima, es una de esas recetas que cuando la comas te vas al cielo o algo Porque está muy muy buena Así que venga, vamos a ver cómo hacer los huevos benedict En una sartén pondremos algún tipo de grasa animal o mantequilla clarificada Y dejaremos que se derrita un poco y luego pondremos el bacon Esperaremos que se dore por un lado para darlo vuelta En una olla pequeña o mediana vamos a hervir más o menos un litro de agua Mientras hierve el agua pondremos los huevos dentro de una taza o recipiente pequeño Como se ve aquí Con mucho cuidado para que no se rompa la yema En cuanto hierva el agua apagaremos el fuego porque no queremos que las burbujas rompan los huevos Y pondremos con delicadeza los huevos dentro del agua Y esperaremos 3 minutos hasta que estén listos Mientras tanto pondremos el pan, los trozos de bacon por encima Y cuando estén listos los huevos pondremos los huevos Y encima una buena cantidad de la salsa holandesa Como veis en este caso la salsa holandesa es mucho más líquida Porque para los huevos benedict tiene que ser líquida Y un poquito de sal y pimienta por encima Y este es el resultado Como veis solamente con 3 minutos los huevos quedan espectaculares Con la yema que está así súper líquida Como si fuera una salsa casi Así que espero que os haya gustado esta receta Y nos vemos la próxima semana ¡Chao! ¡Gracias!